Mi nombre es Eduardo Celery Goyen, yo soy capitán de Fragata, comandante del submarino de ataque ARA San Juan. Es uno de los tres submarinos con el que cuenta el componente fuerza de submarinos, cuyo apostadero es la base naval Mar del Plata. Es un barco construido en Alemania en el año 1985 y llegado al país en 1986. Está dentro del ámbito del área naval atlántica y es un barco que tiene 66 metros de eslora, 7 metros y medio de manga, que sería el ancho del buque, y su característica es ser un submarino convencional, vale decir, diésel eléctrico. En el predio del Complejo Industrial Naval Argentino SINAR, finalizó un periodo de reparaciones de media vida. Fue entregado en modo formal al comando de las fuerzas submarinos para entrar operativo 100% al servicio. Fue entregado en modo formal al comando de las fuerzas submarinos para entrar en la zona de 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 la